Lourdes, Jesse, y el valiente empleado de esta estación de gasolina se defendió con este limpiavidrios. El estado de Nueva Jersey es el único en la nación que obliga a las gasolineras a tener trabajadores afuera para poner el combustible en los carros de sus clientes. Por eso es bastante común que estos trabajadores manejen grandes cantidades de dinero en efectivo. Las imágenes muestran a un empleado de una estación de gasolina agarrar un limpiavidrios para defenderse de un ladrón con pistola en mano. El trabajador se refugia en su tienda y con el limpiavidrios intenta golpear al ladrón y tumbarle el arma de fuego con la que lo amenazan. Cuyi dice que el sospechoso se acercó a pedirle un cigarrillo y luego le mostró el arma de fuego y le exigió el dinero del negocio que tenía en su bolsillo. Este padre de dos hijos lo enfrentó hasta que el ladrón huyó en su carro, no sin antes recibir una lección. El jefe del trabajador, quien llamó al 911, dice que su empleado le rompió el parabrisas al ladrón que huyó con las manos vacías. Una pistola con lo que usó, increíble, se defendió muy bien y me alegro que todo salió bien con él. Las autoridades creen que el sospechoso es un ladrón en serie, quien minutos antes llegó a esta otra gasolinera en su vehículo. Ataca y roba a uno de los empleados, llevándose el efectivo que tenía el trabajador encargado de llenar el tanque de sus clientes. Uno puede estar aquí en un momento y también uno puede ser asaltado junto con él en este negocio. Como si esto fuera poco, las autoridades en Patterson, Nueva Jersey, están investigando otro robo en una bodega. La policía cree que se trata del mismo individuo porque el sospechoso tenía la misma ropa y conducía el mismo vehículo. El valiente trabajador arremetió en contra de la policía de Clifton, Nueva Jersey, ya que dice este suceso ocurrió el pasado lunes a las tres de la tarde y aún el ladrón no ha sido capturado. Diego, y debemos preguntarte cómo están estas tres víctimas de los robos. Me imagino que fueron tres porque fueron tres robos y quiero preguntarte si alguna de ellas resultó herida de gravedad y a todo esto las autoridades que dicen. Lourdes, pues te cuento que las autoridades en esas tres ciudades de estos tres incidentes solamente se han limitado a decir que el hecho está bajo investigación. Afortunadamente, ninguna persona resultó mal herida. Solamente en el segundo incidente, en la segunda gasolinera, ese empleado sí recibió un golpe con la cacha del revólver del sospechoso, pero ese golpe no pasó a mayores y el empleado se está recuperando. Chicas, regreso con ustedes. Afortunadamente, y esto no ha terminado en tragedia, que lo encuentren pronto. Gracias, Diego. Y cabe mencionar que el jefe del valiente empleado de este caso que les mostramos le dijo a él mismo que la próxima vez mejor entregue el dinero y no ponga en riesgo su vida. Vamos a quedarnos en California, donde varios negocios en San Diego quedaron con los vidrios destrozados después de que un hombre les cayera martillazos y quedó captado en cámara. Mírenlo aquí al sujeto que entró incluso a la cocina de un restaurante con el martillo en mano. El dueño lo siguió y aunque no pudo quitárselo, como que lo espantó con una silla, pero el agresor agarró el martillo y destrozó los vidrios antes de marcharse. El mismo sujeto, ojo, hizo lo mismo en otra tienda una hora después de este incidente. Ahora, podemos decirle que la policía ya lo arrestó por daños a la propiedad privada, entre otros cargos. Y dos maleantes irrumpieron en esta tienda de Luisiana en la madrugada y cargaron con el efectivo hasta del cajero automático. Aquí los están viendo usando una sierra eléctrica para poder abrirlo. Después de varios minutos de esfuerzos, finalmente lo lograron. Los maleantes se llevaron la caja dentro del aparato donde había mil dólares en efectivo. También se robaron 200 dólares de la caja registradora del local y hasta las cámaras de seguridad. Para este padre de Wisconsin, el llevar a lavar su carro junto a sus dos pequeñas se convirtió en una historia de terror. Después de lavar su vehículo, Adam Jorgerson hizo lo que siempre hace. Estacionó en un lugar para secar su auto con una toalla. En realidad estaba a un brazo de distancia de mi coche. Fue ahí, en el quick de Oak Creek, cuando alguien le pidió a Adam direcciones distrayéndolo. Escuché el chirrido de los neumáticos. Mientras que otro se robó su carro con la pequeña Charlie y su hermanita Autumn adentro. He opened up the car. Charlie dice que abrió el auto y se golpeó la cabeza, pero luego entró, cerró la puerta y comenzó a conducir. La niña de apenas ocho años confesó que... Tenía miedo y se preguntaba qué estaba pasando. Ahí, su papá, lleno de impotencia, llamó al 911. Y dentro del auto, Charlie se armó de astucia y de valor. Cuenta que el sospechoso le dijo que se fuera y pensó, ¿qué debo hacer? ¿Debo correr como un gato asustado o debo salvar a mi hermana? La niña se quedó en la camioneta y el sospechoso abandonó el coche a una milla por la carretera en una tienda Battery Plus. Y al salir, Charlie inmediatamente agarró el teléfono de su papá para contactar a su mamá. La llamada se fue al correo de voz. Mientras sucedía esto, su padre pudo ubicar dónde estaba su teléfono y se dirigió junto a la policía a la locación. Salí corriendo lo más rápido que pude de la patrulla para abrazarlas. Aram dice que todo pasó muy rápido y que hay que estar alerta. Él espera que su historia sirva para que otros padres no vivan esa pesadilla o tal vez una peor. En un informe que nos llegó hasta el momento dicen que el establecimiento donde ocurrió el robo no ha emitido ningún comunicado ni ha mostrado algún video de lo sucedido. Ahora, la policía de Oak Creek dice que tiene una persona de interés en custodia, pero está pidiendo a cualquiera que tenga información que se comunique con él. Revelaron, amigos, un nuevo video del adolescente en Florida acusado de acuchillar a su madre hasta la muerte. Este video muestra al menor durante los últimos momentos con su progenitora. La escena es bastante normal. Se le ve hablando con su mamá, quien está amamantando a su hijita recién nacida. Todo esto ocurrió horas antes de que Derek Rosa llamara a la policía para informar que había matado con más de 40 apuñaladas a su mamá. Y los uniformados obviamente lo arrestaran. Recordemos que Rosa está siendo acusado como adulto por asesinato y se encuentra detenido sin derecho a fianza. Sonrientes, melancólicos, dormilones o tiernos. Estos 19 duendes acompañan a la vidente Soraya de Los Ángeles desde hace más de una década. Ella asegura que son buenos y pueden conceder favores a quien los tenga. A los duendes se le puede pedir abundancia, prosperidad y también mucho trabajo. Pero dice que a cambio hay que regalarles miel de abejas o moneditas de chocolate. Les encanta a los duendes. Eso sí, no puedes compartir estas monedas porque ellos son muy celosos con sus ofrendas. A través de su canal de YouTube, Soraya anima a sus seguidores a llevarse un duende a casa, aunque advierte que son traviesos y a veces se portan mal. Odian al desorden y la suciedad y también pueden comportarse de una manera adversa si es que el lugar, el espacio, la casa no es acogedora. La vidente los ritualiza para que supuestamente atraigan el dinero. Oh mago elemental de la tierra, bendice todas mis ganancias, todas mis arcas de oro que se multipliquen por mil, por cien mil. La supuesta buena fortuna que podrían traer los duendes está tan difundida que hay tiendas como la casita del duende donde se pueden comprar por el equivalente a 13 dólares los más pequeños y casi 400 los más grandes. Renzo Gómez los elabora junto a otros artesanos y dice que su relación con estos espíritus de la naturaleza, como los llama, nació cuando tenía seis años y hablaba con ellos. Descarta que sean diabólicos y difunde todo lo que sabe sobre duendes en sus redes sociales. Sabemos todo lo que te han dicho acerca de ellos, pero no hay nada que temer. Sin embargo, el investigador paranormal, Tadeusz Gómez, asegura que sí hay mucho que temer y perder si introducimos un duende en casa. Podría ocasionarle pesares, inclusive podría llegar a llevarse a sus hijos, hacerle bromas relacionadas con la muerte, poner a un niño al filo de una cuna, ponerlo fuera de una ventana. Y también podría causar problemas económicos, ya que los duendes están relacionados con todo lo que tiene que ver con las posesiones materiales. Verdad o solo un mito, lo cierto es que todos coinciden en que los duendes son los responsables de la pérdida de las llaves, joyas o medias en una casa. Travesuras que a muchos podría ponerle los pelos de punta. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Perú, Liliana J. Gracias por ver el video